Preciosas alejas Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre que me transformó Jesús, gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó 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 Al poder en la sangre Que un gioco por amor Al poder en la sangre Que un gioco por amor Al poder en la sangre